Ya es tarde chicos, de verdad que ya nos agarró la tarde, pero ya casi... ¡Ay, mira tus trencitas! ¿Te gustan? Pero creo que esta me quedó más arriba que la otra tía de amarillo No, Susana, así te ves bien Sí, yo también te miro muy bonita Bueno, está bien Bueno, ya, vámonos También me quiero llevar mi corona de princesa Tu corona de... pero... vamos a la iglesia Sí, pero quiero tener mi corona de princesa Así como la reina Esther Ay, como la reina Esther Bueno, ok, te la puedes llevar Pero si así te ves linda, Susanita ¿Quién era Esther? A propósito Buena pregunta Ay, qué grandote, ¿no sabes quién era la reina Esther? Ay, creo que te falta estudiar Y ahora me te va a contar ¿Y por qué no le cuentas tú? Ah, porque es que yo me sé más o menos la historia Ah, bueno... Pero tú te la sabes toda Bueno... Me la contaste aquel día Bueno, entonces, chicos Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros niños Para que se queden con nosotros Y aprender sobre esta historia de la reina Esther ¡Claro! ¡Hola! Es una historia de la Biblia En la cual tú también puedes aprender como nosotros, amiguito Quédate Exactamente Y bueno, Esther era una joven muy bonita Así como nuestra querida Susanita Sí, resulta que ellos eran judíos Pero habían tenido que salir de donde estaban E irse a vivir a Persia ¡Persia! ¡Ah, verdad que sí sabes, che grandote! Sí, estaba recordando Sí, te la sabía Bueno, pues, se fueron a vivir a Persia Y estando allí Resulta que el rey de ese lugar Rey Azuero Él hizo un concurso de belleza Donde iban todas las señoritas muy bonitas Entre ellas Iba Esther Que para entonces no era reina Ella ganó el primer lugar de ese concurso Y se convirtió en reina Por eso es que acá nuestra querida Susanita dice La reina Esther, che grandote Ajá Pero todo iba bien allí con ellos ¡Claro que sí! Bueno, de principio ¿Por qué Esther tenía a su tío Que se llamaba Mardoqueo? ¿Cómo se llamaba su tío? Mardoqueo Exactamente Y su tío le había enseñado muchas cosas bonitas Como obedecer a Dios antes que a los hombres Como amar a Dios con todo su corazón Pero como Mardoqueo era un siervo de Dios Había un siervo del enemigo Que no quería Mardoqueo Amán Pues resulta que Amán no quería Mardoqueo Y buscaba cualquier cosa Para hacerlo quedar mal Así que él mismo Llegó con el rey Azuero Y le dijo Vamos a hacer un decreto Un decreto Y ese decreto Bueno Es como Es como una ley Exactamente Muy bien Qué bueno que estás estudiando, che grandote No, sí Bueno Pues resulta que en esa ley decía Que había que matar a todos los judíos Y como el rey Azuero creía mucho, mucho y confiaba mucho en su siervo Que también era siervo del enemigo Entonces le dijo Sí, yo voy a firmar Firmó, puso su sello y todo Así que ¿Saben quién también iba a morir? ¿Quién? La reina Esther Porque recuerdan que la reina Esther también era judía Sí Exactamente ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo se solucionó? Entonces Entonces Dios Iluminó la mente De el tío de Esther ¿Cómo se llamaba el tío de Esther? Mardoqueo Muy bien chicos Iluminó la mente de él Y todos se pusieron en oración Y ayuno La reina Esther Debía presentarse ante el rey Entonces oraron mucho Oraron mucho, 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 mucho Pero ¿saben qué? ¿Qué? La reina no podía ir solo así con el rey Y decirle Hola rey Ya vine Vengo a pedirte algo No Porque si ella hacía eso El rey podía mandarla a matar Ay no Si es que esa historia era algo muy difícil para Esther Sí le tuvo que haber ocurrido algo muy sabio a Esther Claro Esther dijo Ya sé Voy a hacer un banquete especial Y voy a invitar ¿Con comida y todo? Ay sí Ella se preparó muy bien Hizo la comida favorita del rey Y lo invitó a esa fiesta Ya estando en esa fiesta del rey Esther entró ¿Y qué creen que hizo el rey? ¿Qué? La aceptó chicos ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Ay sí Así que ella en ese banquete expuso su petición al rey Porque Amán quería matar a todo su pueblo El rey dijo No es posible Entonces el rey ayudó a la reina Esther Para que todo el pueblo se salvara Ay se dan cuenta que bonita historia Sí Que bonita historia Ya viste Che grandote Estaba fácil la historia Sí Dios tenía un propósito especial para Esther Llevarla al palacio Y protegió a todo su pueblo Claro que sí A todo el pueblo Claro que sí Pero el secreto está en el ayuno y la oración Y también los invitamos a pedir el ejercicio de la lección del día de hoy Son palabras desordenadas Así que tienes que ordenar las letras para ordenar las palabras de la historia Y también te invitamos a responder la pregunta Dice ¿Dónde vivían Esther y su primo Mardoqueo? ¡Excelente pregunta! Será entonces hasta una próxima Digan adiós chicos Adiós 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 ¡Vámonos! Adiós 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 Adiós